Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Miren, no les voy a hacer un bistecito con verduras que queda bien sabroso. Miren que esta comida que voy a hacer queda bien sabrosa y miren, lleva bien poquitas cosas. Miren, aquí tengo un kilo de bistec, tengo dos chiles morrones, tengo una cebolla, tres calabacitas y tres zanahorias. También tengo aquí, miren, un poquito de champiñones, yo compré poquitos. También si a ustedes les gusta con más, pues pueden comprar más champiñón. Y aquí tengo un brócoli, también lo compré chiquito, así medianito. Ahorita les voy a preparar este bistecito con verduras y van a ver que me va a quedar bien sabroso. Voy a partir la carne en pedacitos grandes. Así miren, así grandecitos, para que quede bien sabrosa. Bueno, ya que está el aceite, ya le voy a poner la carne. Le voy a poner poquita sal. Y aquí la voy a dejar que se dore. Miren, voy a picar todas las verduritas. Primero voy a pelar las zanahorias para poderlas picar. Voy a quitar las puntitas. Las voy a pelar. Miren, las zanahorias las voy a hacer en rueditas delgaditas. Las calabazas las voy a hacer en cuadritos, voy a quitar las orillitas, en cuadros grandecitos. El pimiento pues este hay que abrirlo para quitarle las semillas, lo de adentro y también lo voy a picar en cuadros grandes. Este lo voy a picar también, así en cuadros grandes. Bueno, ya ahorita ya las voy a partir las zanahorias también, también en pedazos grandes. Este lo voy a partir así, a la mitad, y luego a la otra, así por mitad de la otra mitad, y así, miren. Ahí así, en pedazos grandes. Ya por último el champiñón, ese nomás lo voy a partir así en, por mitad y luego así, ahí así, para que vaya grandecito también. A mí me gusta, no me gusta echárselo tan chiquito porque luego pues se deshace. Ya ven que este se cose muy pronto y, y así en pedazos grandes pues ya se ve un poquito más. Ya que está la carne, le voy a poner la verdura. También le voy a poner el brócoli. Le voy a poner poquita sal y aquí la voy a dejar que se cose bien la verdura, que le salga todo el juguito a la verdura. La voy a tapar para que. Y la voy a tapar para que suelte todo el juguito a la verdura y se cose. Miren, que sabroso está ya esta comida, miren, el viste sabroso con toda la verdurita. Y el brócoli, a mi nieto les encanta el brócoli. Ves que se acaba, se acaba la comida pero se acaba más pronto el brócoli porque les encanta. Ya lo voy a sacar. Bueno, ya me voy a servir para probar. Ya me voy a servir, miren. Que sabroso. Y no más. Miren, ya voy a probar y yo me voy a comer en taquito. Para que esté más sabroso. Me quedó pero bien sabroso. Así como a mí me gusta. Háganlo en su casa y verán que les va a gustar este vistecito así con verdurita. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. ¡Gracias!